Este lunes se conmemoró el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes. Una fuerza laboral que, de acuerdo con datos oficiales, se disparó por la pandemia. Seguramente se le hacen familiares estas frases. Pásale mamita de este lado, pura chulada, la atendemos como se merece. Claro que sí, cómo no. Pásale, güera, ¿qué le voy a dar? Cómo no reconocerla si son las más comunes entre los comerciantes ambulantes en mercados y la vía pública. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes. Hola rápido, denme 50, un comercio pandillo, 50 pesos, ¿quién lo quiso? Hola señora. Estos comerciantes representan en Puebla el 2.95% de la fuerza laboral total por ocupaciones en el Estado, registradas al segundo trimestre de 2022, de acuerdo con datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En total, son 85.000 personas las que se dedican a dicha actividad, cifra que reflejó un aumento de 16.000 trabajadores ambulantes en comparación con el primer trimestre de 2022, cuando había solo 69.000 comerciantes, cifra que se disparó con el inicio de la pandemia por COVID-19. Por otra parte, los ambulantes vendedores de artículos diversos representan el 1.76% de la fuerza laboral. Son en total 50.000 comerciantes, índice que tuvo un crecimiento sustancial, pues entre enero y marzo del presente año sumaban solo 49.000 vendedores. Y al grito de llévele, llévele, es como este sector de la sociedad forma parte de la fuerza laboral y aunque su trabajo no es estable, todos los días salen a las calles a ganarse la vida y el sustento para llevarlo a sus hogares.